Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien aquí, allá, preparada para subir los horóscopos para la semana próxima. Lo voy a subir hoy, hoy sábado, para que ustedes tengan ya visto o ya estén enterados de cómo viene esta semana, ¿ok? Así es que yo sé que está un poquito temprano, es sábado, sábado tarde, pero bueno, así por lo menos ustedes ya, como les digo, ya están preparados y lo pueden escuchar las veces que quieran, claro que sí. Bueno, aquí les traigo un interactivo, antes de empezar a subir los videos, aquí están los delfines, miren qué cosa más linda, los delfines, ¿sí? Aquí está la guitarra, para aquellos que tocan guitarra o les gusta la música, ¿sí? Y también vamos a tener aquí el arreglo floral, el arreglo floral para esas personas con la mariquita. Yo no sé cómo le dicen muchos de ustedes, yo le digo a la mariquita. Bueno, pues entonces aquí están las tres opciones, el interactivo es, me engaña, me es infiel. Petición de una niña muy linda, muy querida, tú sabes de quién hablo, me pediste que te ayudara en esto y que te lo, pero es para todos, ¿ok? Pero es a petición tuya, mami, con mucho cariño, ¿ok? Para todos mis seguidores, me engaña, me es infiel. Bueno, vamos a averiguar ahora, ¿cuáles son las energías? Primero, una carta, para cada opción. La energía de cada opción. Aquí está la guitarra, la vamos a poner así para que se vea mejor. Aquí está el boquete de flores. Y aquí están los delfines, los pescaditos, ¿verdad? Bueno, a elegir con el corazón, vamos a pensar en esta persona, es muy importante que cuando yo estoy barajando, ustedes piensen en esa personita. Las energías siempre volando, ¿verdad? Bueno, a pensar en esa persona especial. Vamos a ver, visualicen, piensen, háganse la pregunta, háganle la pregunta mirándole aquí. Sí, me engañas. Me eres infiel. Vamos a ver, petición tuya, mami, con mucho cariño. Para todos mis seguidores, pueden hacerlo todos. Me gustan las ideas, me gusta que ustedes me den ideas y me digan, Judy, tal cosa, porque a veces yo quiero compláselos a todos y tengo tantas preguntas y, bueno, lanzo lo que primero me viene al corazón, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, a escoger con el corazón, vamos a sacar una cartita aquí para la número tres. Vamos ahora con la número uno, que los guías nos den esa carta de la energía principal. Me engañas, me es infiel. Vamos a ver. Los delfines, la número uno, la guitarra, la número dos, y la número tres, el busque de flores. Hay una canción muy linda que dice, ¿cómo es que se? La cantaba este hombre que murió dominicano, Oscar Zarante. Guitarra, dile que vuelva, dale un poco más de fe. Muy linda canción, yo le invito a que ustedes la escuchen. Yo me identifico mucho con la guitarra porque a mí me gusta mucho la música. Pero bueno, aquí hay tres opciones, ustedes escogen la que ustedes quieran, ¿verdad? Aquí nos vamos entonces rapidito, rapidito, rapidito a cortar las cartas. Vamos a pensar en esta persona, no voy a volver a barajar las cartas. Así es que es muy importante que en este momento no va a haber otro. Cuando yo esté haciendo esta, moviendo estas cartas, barajándolas, piensen en esta persona, háganle la pregunta. ¿Me estás engañando? ¿Me ocultas algo? ¿No me eres fiel? Hay otra persona allá en medio, ¿verdad? Ustedes quieren saber, claro, ¿sí? Y cualquier otra información yo se la voy a hacer saber, se la voy a hacer llegar. Así es que vamos a pensar, vamos a conectarnos, respirar. Paren el video si no están relajados, si no están pensando en esa persona, si no le están preguntando, cara a cara, ¿me estás engañando? ¿No me eres fiel? Párenlo. Es muy importante para que ustedes hagan esto personalizado. Y me puedan decir, wow, diva, wow, diva, ¿verdad? Así es. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuatro cartitas más aquí de Lenormand por opción. O cuatro, no, vamos a partir en tres, perdón. Vamos a partir en tres, igual que hicimos con los cercanos mayores y menores, ¿verdad? De Rote Rider, que son estos. Es una versión muy bonita. Aquí vienen avances para muchos de ustedes. Se abren los caminos para muchos de ustedes. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues vamos ya a comenzar, esperando que ustedes ya hayan conectado. Que hayan, este, ya escogido su tirada, ¿verdad? Este, con el corazón, siempre relajándose. Siempre, este, concentrándose. Calmándose, un vasito de agua, de café. Y bueno, vamos a comenzar con los delfines. No voy a volver a barajar las cartas para ti. Bueno. En el pasado, pasaron cosas aquí que estuviste, hubo un peligro aquí en la relación. Hubo una situación, ¿verdad? La energía, la reconciliación, los avances. Yo quiero explicarle algo de la carta del juicio. El juicio es una carta que abarca mucho. Es una carta muy, muy fuerte en cuestiones de amor. Cualquier pregunta. El juicio es una carta que habla de cosas, de una ayuda del más allá. No es algo que se te da porque se te da. Es una ayuda que te están brindando tus seres, tus guías. Te están abriendo los caminos. Te están diciendo, mira, ¿verdad? Y te llega. Te llega esa victoria. Te llega esa... Ustedes pueden ver el ángel con la trompeta. La trompeta del triunfo. Y aquí las almas, los seres, dándole gracias por esa victoria. Celebrando, celebración, ¿verdad? Así es que es una carta que habla de recibir algo, una ayuda del más allá. Pero también han sido cosas que tú has tratado. Tal vez has tenido mucha fe. Tal vez te has metido mucho en esto. Tal vez te has pedido, has prendido velas. Has hecho trabajos para abrir camino, para avanzar. Es esa ayuda sagrada del cielo que te llega. ¿Verdad? Aquí entonces vamos ahora a ver los satanos menores. Exactamente. Según yo veo estas cartas, déjenme arreglar esto un poquito aquí. Me disculpan, me disculpan, me disculpan porque quiero que ustedes vean sus cartas. Voy a subir aquí un poquito. Ay, 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 ay. Ahí. Tengo que tener cuidado para que no se salga. Y ustedes puedan ver sus cartas ahí. Ahí, ahí, ahí. En el pasado hubieron situaciones de peligro en la relación. Puede ser que todavía las energías estén en este momento. En esta relación, con más situación, con el enorme, más situación, hay amor. Está ahí, el corazón es el símbolo del amor, del sentimiento, de las emociones. En este momento están teniendo dificultades en la relación nuevamente. Está hablando de que tienen que corregir esas altas y bajas que se le presentan en la relación y controlar lo que sale de aquí. ¿Verdad? Porque puede causar. Pero yo veo que ustedes van a poder arreglar estas situaciones. Van a poder. A ver, aquí hay un nuevo comienzo, pero un nuevo comienzo recto. ¿Cómo le puedo yo explicar? Es un nuevo comienzo con nuevas perspectivas. Un nuevo comienzo con poniendo las cosas claras. Muy claras. Entonces, aquí no hay lugar para, no, es una o la otra. ¿Verdad? No me gusta, como ustedes saben, Judy no le gusta esa palabra condición. A mí no me gusta ni siquiera decirla. Pero bueno, tengo que hacerlo. Son, es una relación que empieza tanjante. Es algo que se ha querido, se ha tratado y se ha deseado. ¿Verdad? Ustedes van a trabajar en esto. Van a encontrar que ustedes van a poder manejar esta situación de alguna manera u otra. Aquí hubo una traición en el pasado, pero se aprendió. En este momento, tus dudas no son válidas para mí. Hubieron situaciones en el pasado, peligros, que se pudieron haber ido de las manos. En este momento, no. En este momento yo veo que lo que hay en muchas discusiones, tratando de poner cosas, ¿verdad? Tratando de balancear las cosas y decir, mira, no más, ¿verdad? Te la permití una vez, pasó una vez. Si no están todavía bien, esto va a venir. Yo veo que ustedes van a trabajar juntos, en conjunto, en unión, ¿verdad? Y van a vivir esa ilusión, ¿verdad? Es una situación que este... Van a tratar porque se aprendió en la soledad. Aquí se aprendió en la soledad. Parece que aquí hubo una separación y se está tratando otra vez. Parece que es para una reconciliación. Si no todavía, espérenlo. Y ustedes se van a sentir de que realmente con el cinco de copas, ustedes no quieren volver a vivir eso que pasaron, esa soledad, ¿verdad? Aprendieron a valorarse mutuamente. Que hubieron engaños en el pasado, sí. Que hubieron situaciones donde tal vez personas que engañaron, sí. Pero esto yo creo que se aprendió. Aquí hay estabilidad, vienen cambios. Tienen que tener cuidado, 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 cuidado con esas discusiones que se vayan, ¿verdad? Se los dije desde el principio, la boca. Tienen que tener cuidado. Está mostrando la boca desde el principio. Saber lo que vas a decir. Porque pueden causar cortes otra vez. Esta es una relación que está para darse, ¿verdad? Una relación que está para darse. Te voy a sacar una cartita del oráculo a ver qué te dice. Estas son de... Ay, 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 ay. Se mezclaron las cartas. Bueno. No importa. Vamos a continuar con el show. Vamos a ver. Para la número uno, los de fines. Ay, ay, ay. Aquí se me mezclaron un poco las cartas. Espérenme un segundito. Eso fue cuando hice el corte. El oráculo. ¿Qué te dice? Vamos a ver. Me toca contar las cartas al final. Claro, porque se me mezclaron. Es que se parecen mucho. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ponerla por aquí para que no se me siga mezclando. Promesas. Dejen que el amor crezca. Miren qué cartas más lindas. Háganse promesas. Aménse mucho. Cuando se arreglen estas situaciones. Perdonen. Cristo nos amó a todo y perdonó. Yo siempre le digo a ustedes que porque nosotros nos vamos a perdonar. Aquí hay mucha atracción entre ustedes. Hay mucha ilusión de seguir adelante. No se quiere volver a vivir a pasar lo que se pasó. Esa soledad que se sintió. Se extrañaron mucho. Se valoraron. Así es que en el pasado sí hubo un engaño. Y puede ser que todavía se esté trabajando con esas energías. Pero esto ya pasó. Dejen eso atrás. Déjenlo. Déjenlo. Los quiero mucho. Ustedes lo saben. Que yo y la habla siempre con la verdad. Aquí está la guitarra. Para esos que les gusta guitarra. Dile que vuelva a darle un poco más de fe. Dile que todo terminó. Cuando se fue guitarra. Dile que vuelva por amor a perdonar. Dile que pronto ya no puedo continuar. Es una canción muy linda. Yo la invito a que la miren. Bueno, vamos a ver. Dije que me voy a barajar. Aquí está el diez de copas. El cinco de espadas. El rey de espadas. Y el cuatro de espadas. Muchas espadas. Mucho dolor. Muchas situaciones difíciles. Antes era muy bonito. Antes se vivió una relación muy hermosa. Las cosas se nublaron. Miren como del color naranjito se fue poniendo azul, 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 gris. ¿Verdad? Aquí está la luna. Aquí está mucho dolor. Dolor. Aquí hay sufrimiento. Aquí hay una persona que piensa mucho en ti, pero usa una estrategia de manipulación. Aquí hay mucha manipulación de la otra persona. Pueden ser ustedes. El rey de espadas es un rey que manipula. Es un rey que piensa mucho y calcula sus pasos. El cinco de espadas es una carta que habla de defecto de manipulaciones. También habla de heridas en el corazón. Aquí hay mucho dolor. La cruz es dolor, pena. Es enfermedades también de depresiones, mucha depresión y lágrimas. Aquí hay mucho sufrimiento. La energía. Aquí está. Yo dije no saqué la energía, pero sí aquí está. Fuerza. Sé fuerte. Esto es algo que te están dando el consejo de que las energías requieren fortaleza. Estás débil. Te sientes que esto es una catástrofe para ti. Que te ha dejado... Estás mal. Estás muy mal. Vienen comunicaciones. Aquí pueden ser personas que están lejos y tienen cosas ocultas y tú lo intuyes. Estás muy deprimido, deprimida. Tal vez sabes ya algo. Aquí lleva que hay un engaño, una traición, una tercera persona. En estas sí. Aquí no es... Pero aquí me muestra que tú puedes saber de esto. Tal vez desde el pasado. Tú sabes que esta persona tiene una persona ya antes que tú. Pero no te habla con la verdad. Aquí hay terceras personas. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Aquí... Con el cuatro de copas, de espadas, te dice que trates de meditar mucho y sanar. Estás muy dolido, muy dolida. Eso no te deja avanzar y te bloqueas. Guitarra. Levántate. Te pasa. Yo sé que hay situaciones duras. ¿Verdad? Aquí hay personas que quieren manipular. Vienen comunicaciones. Hay conversaciones de afuera. Hay situaciones de afuera. Hay engaños. Vienen cambios. Tienes que cambiar esa tristeza. Esta persona va a recapacitar. Y viene con un aire de más firmeza. Dale tiempo. Vienen comunicaciones. Ustedes van a hablar. Esta persona se acerca con un mensaje. Aquí me habla mucho, mucho de un signo de aire. Puede ser un signo de aire que ustedes están lidiando. O ustedes son aire. Aquí hay una persona que le gusta manipular mucho. Y es ese signo de aire. Esta persona... Piensa mucho. Como le dije, calcula mucho. Y tiene sus pasos ya pre-meditados. Quitaos. Vas a alcanzar eso que quieres con esta persona. Tienes que... Poner las cosas claras. Deja ese sufrimiento. Y recuerda que esta persona manipula mucho. Manipula como habla. Con lo que dice. Con sus comportamientos. Aquí hay algo en medio. Porque hay una traición. Aquí algo está oculto. Puede ser un matrimonio de por medio. Algo que ya tú tal vez sabías. Una relación tal vez muy fuerte. Donde hay hijos. Donde hay cosas mayores. ¿Verdad? Tiene... Si esta persona está alejada. Dale un espacio. Puede ser que esté tratando de balancear esta situación. Tomar decisiones. Pero está la manipulación ahí. Así que... Ok. Deja ese sufrimiento. Esto va a pasar. Esta persona va a saber... Se va a dar cuenta de lo que quiere. Viene un cambio. Ok. Va a venir un cambio. Donde esta persona se va a dar cuenta y te va a valorar. Y va a venir cuando vuelva. Si no es que ya lo está haciendo. No creo que en este momento. Pero ya puede venir pronto. Va a dar un avance para... Como... Como que tú te vas a dar cuenta. Bueno, me está valorando. Me está buscando. Me está dando explicaciones. ¿Verdad? Y tú vas a sentir esta tranquilidad. Trata de meditar. Trata de sanar. Trata de levantarte. Porque tú solamente te bloquea. Y esto es algo que va a pasar. Esta persona así te oculta cosas. Trata de poner las cosas claras. Pero a mí me... Hay un aire aquí. Ustedes después me van a decir. De que ustedes ya sabían de esto. Ustedes tal vez son los que entran en una relación de dos personas. O hay una situación de tres. Que ya se está viviendo. O que se ha vivido por un tiempo. No es algo nuevo. Es algo como que ya ustedes saben. Pero tú quieres saber si esta persona te habla la verdad. Esta persona te manipula. El manipulador, manipuladora. Sabe hacer sus cosas. Lo hace tal vez porque quiere mantener las dos opciones. Es un tanto egoísta. ¿Verdad? Trata de sanar. Levántate. Decide lo que te conviene en tu vida. ¿Verdad? Porque a veces tenemos que tomar decisiones. Aunque no es lo que queremos. Porque para sufrir toda la vida se sufre un momento y ya. ¿Verdad? Pero es una persona manipuladora. Puede ser un signo de aire. No sé por qué me muestra mucho un signo de aire. Acuario. Acuario. Escort. Acuario. Libra. O sagit. Géminis. Acuario. Libra. Número 3. Aquí está. Tu carta. Ya me enredé. El sol. Te viene una felicidad. Hay una felicidad aquí. No voy a barajarme a las cartas. Aquí está el árbol. El libro. Descubres algo. Algo que te va a dar fortaleza. Algo que te enteras que te renace. Te da vida. ¿Ok? Te va a dar más fuerza. Aquí hay muchas personas metiendo boca. Aquí yo veo que las cosas se han tardado mucho. ¿Verdad? Se han tardado mucho las situaciones de avances. De progreso. Aquí hay algo que sale a la luz. Dándote fuerza. Te está diciendo que trate mejor de ignorar muchas cosas. Y hacértela inocente o la inocente. Como que no sé nada. Es mejor así. A veces mejor no saberlo todo. A veces mejor no saberlo todo. Aquí habla de una persona lejos. Puede ser que una persona lejos. Me puede estar hablando. A cualquiera que son generalizadas. Son muchas las personas que hacen esto. Y me puede estar hablando de una persona que está lejos. ¿Ok? Y por eso las cosas no avanzan como tú quieres. Hay una tardanza aquí. Hay un retraso. Otrazo. También en la comunicación yo no veo. Esta persona está mirando de lejos. Está observándote. ¿Verdad? Aquí me habla de que te enfoques. En lo que tú quieres. Y que te estés tranquilo y tranquila. Hay una persona que te está mirando. Te está observando. Aunque tú no lo sepas. Te está mirando. Te está observando de lejos. O con otras redes sociales. Te está mirando. Te está espiando. Te vienen noticias de que hay chismes. Muchos chismes aquí. Muchas cosas que se están hablando. Tal vez pueden ser también. Con situaciones de que mira. Yo te estoy mirando. Yo sé que tú estás haciendo esto. Acusaciones. Por medio de expiaciones. ¿Ok? Eso es lo que se está moviendo aquí. Para muchos de ustedes. Acuérdense que son generalizadas. Lo que no te va a ti. Lo deja pasar. Aunque son muchos ustedes. Y yo trato de conectar. Lo más que yo pueda. Amén. Vamos a ver ahora con el oráculo. Pero te viene una alegría. Te viene una satisfacción. Alguien se comunica. Se ha retrasado. Se ha tardado. Pero lo va a hacer. Ustedes van a hablar. Ustedes van a conversar. Pero van a ver acusaciones. De que mira. Yo te he estado mirando. Yo sé en lo que tú estás. Yo sé lo que tú haces. ¿Verdad? Vamos a ver. Antes de sacar el oráculo. Vamos a preguntar. Con el tarot. Vamos a hacerlo con esto. Que son más grandes. Ustedes las pueden ver más. Si esta persona. Lo que se descubre. Porque hay algo que sale a la luz. Y te va a hacer como más fuerte. Tú vas a sentirte como ganador o ganadora. Y vas a comportarte como ingenuamente. Como bueno. ¿Verdad? Así va a ser tu actitud. Vamos a ver. Si esta persona. Va a confirmar. Eso que tú vas a enterarte. Porque no me sale traición. Me salen tardanzas. Me sale que alguien te espía. Alguien de lejos piensa en ti. Se proyecta contigo. Pero está callado. Está callada. ¿Verdad? Vienen encuentros. Vienen rápido. Esa noticia. Que sale a la luz. Vamos a ver. Sé que hay otra persona en medio. Aquí puede ser que. Aquí hay. Hay una persona en medio. Aquí hay una persona en medio. A ti. Parece que aquí. Se abrieron. O si no lo hicieron. Lo van a hacer. Se van a abrir. Y te van a decir la verdad. Y. Esta persona. Piensa ser justo. Lo que quiere es. Tener justicia. Quiere decirte la verdad. Pase lo que pase. Si no lo ha hecho. Lo va a hacer. O ya están hablando de eso. Aquí yo veo que viene. Una reconciliación. A pesar de todo. Ustedes se quieren. Hay amor aquí. Hay personas que están lejos. Hay comunicaciones. Otra vez. Si hay una persona en medio. Claro que sí. Y puede ser un matrimonio. Puede ser alguien así. Tres personas. Pero hay algo que estaba oculto. Y sale a la luz. Y esa persona se abre como un libro. Y te lo cuenta. Ok. O te dice algo que te va a dar alegría. Tú vas a decir. Bueno. Por lo menos no me lo está diciendo. No me está mintiendo. ¿Verdad? Me está diciendo la verdad. Y esta persona se abre. Esta persona te cuenta algo. Esta persona te dice algo. Ok. Y te hace más fuerte. Ok. Te hace más fuerte. Eso que te va a decir. Te va a hacer más fuerte. Los quiero mucho. Escríbete al canal. Espero que te guste. Espero que estén bien. Pasen un sábado bendecido. A subir. A subir ahora. Empiezan los horóscopos. Que empiezan el lunes. Acuérdense. Empiezan el lunes. Hasta el próximo domingo. Pero bueno. Se lo voy a empezar a tirar ahora. De hoy a mañana. Voy a estar en esto. Tal vez el lunes. Si no termino. De hoy a mañana. Porque tengo muchas personalizadas. Estén pendientes. Porque están subiendo los horóscopos. Empiezo contigo, Sagitario. Porque quiero. Ok. Lo voy a subir ahora. En este mismo momento. Cuando termine. Lo quiero mucho. Ah. El consejo para ti. La número tres. Ay, ay, ay. Judy. No te olvides del oráculo. Por Dios. Judy. Vamos a ver. Vamos a sacarle una cartita del oráculo. A la opción número tres. Vamos a ponerla aquí otra vez. Para que no se confundan. ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí hay. Todavía mucho dolor. Tal vez por las cosas que han pasado. Pueden haber situaciones de discusiones. De rabia. De sentirse lastimado. O alguien que te lastima. Por medio de la boca. Pero aquí hay mucho amor. Esto va a pasar. Esto va a pasar porque hay amor. Y aquí dice. My heart still burns for you. Mi corazón todavía te ama. Todavía quema por ti. Todavía late por ti. Quiero decir que aquí hay amor. Ok. Así que trabajen en esas diferencias. Hablen las cosas. Si es algo que ya tú sabía. Había otra persona ante que tú o algo. Traten de entenderse. Traten de no presionar. De no ofender. Traten de que esas palabras no salgan tan fuertes. Hay cosas que se pueden decir sin tener que lastimar tanto. Los quiero mucho. Suscríbete al canal. Déjame tu comentario. Dame un me gusta. ¿Verdad? Ahora mismo suscríbanse. 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 Y el me gusta también. Para que yo sepa si a ustedes les gustó. Déjenme su comentario. Los quiero mucho. Tengan un sábado bendecido. Que Diosito me lo acompañe a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Y esperen un horóscopo. Taro. Para la semana próxima. Un besito. Los quiero mucho. Chao.